Años, 32 años de Coamauta, a nivel mundial, he sido reconocido por el PEPCPUA del Ecuador y bueno, esto es algo tan importante que ahora el mundo ha sido declarado por el hombre 24 y el mundo se va a acordar en todas partes del mundo que el día 22 es el día de la Pachamá. Bueno, ahora, ¿cómo llega usted a Secoamauta? La esencia de mis ancestros fui impregnando, me fueron dejando herencia cuando me descubren, cuando me agarra el rayo. Entonces, de ahí dijeron, ahí está el que buscábamos. ¿Dónde no es esa historia del rayo? ¿Cómo fue esa historia del rayo? Es increíble, tendría que haberme desarmado, pero simplemente me agarró y me dio en la cabeza. ¿A dónde fue esto? Acá en Salta, ya hace muchos años. O sea, que en base a eso usted es elegido, digamos, ¿no? Así es. Pero ya vengo por herencia y justamente el rayo les cae a eso. Para eso estas manos hay dones espirituales. Bueno, muchas gracias por difundir esto y esperemos que aprendamos a respetar la tierra. No, el agradecido soy yo que hayan venido con sus cámaras para difundir. Aparte, estoy enseñando el idioma quechua, el tallado en piedra y la pintura rupestre, en el Ministerio de Asuntos Indígenas, en la Pellegrina y 44. Los cursos son gratuitos, no se paga nada y va a aprender muchas cosas lindas, aparte de la parte espiritual, los de nuestros ancestros. Gracias.